Los Sixers, y así aparecen los Timberwolves en escena. 25 equipos, además, están en Minneapolis estos días, un reencuentro de muchos ejecutivos, tras los cierres de pandemia, en el que se habla de muchas cosas, y en el que por combinaciones con esos nombres pasarían las opciones de operación de los Wolves, ya que no quieren tocar a Towns, Edwards y Russell. Luego habría que ver qué quieren o qué pretenden los Sixers, pero las declaraciones de Rosas hablando de la necesidad de ir al mercado de traspasos, las jerarquías jóvenes en el equipo y la estructura de los contratos son factores que pueden hacer que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!